Scarlett Dumo Scarlett Dumo Scarlett Dumo Scarlett Dumo por y para el pueblo, que pelease por los derechos de los trabajadores contra el poder del capital. Usted, que tras construir un estado de bienestar que tanto necesitaba este país durante los años 80, disimuló en los 90 para que no se notase el negocio que pretendía hacer con ello y que culminaría su amigo el del bigote. Usted, que abrió la veda de la corrupción a manos llenas, que dio la espalda al obrero que lleva en su nombre su partido, o que permitió la guerra sucia de los Gal de la que si despejo la X solo me da un resultado su nombre será que soy mala en matemáticas, no me lo tenga en cuenta. Usted miserable Felipe, no tiene legitimidad para vaculear a 5 millones de votantes mientras se fuma un puro en el yate. Y que casualidad que se le vea tan preocupado por los derechos y libertades en Venezuela, pero no le veo coger un jet privado para erigirse defensor de estos en países como México, Arabia, Saudi, o sin ir más lejos, aquí en su puñetero país. Se hace usted el sordo y el ciego que da gusto. ¿Será que le debe usted algo a la derecha venezolana, esa misma que parece que con ayuda de Estados Unidos ha intentado dar golpes de Estado y conspirar para asesinar al presidente Hugo Chávez? No, no estoy diciendo nada raro, de todos es sabido cómo actúa Estados Unidos en los países que no les abren las puertas de su mercado de par en par para que lo exploten con su capitalismo despiadado. O cedes, o te conviertes en enemigo. Y con ello se posiciona usted ahora Felipe, con los mismos que le han pagado su millonaria fortuna para que ahora pueda usted pasearse con sus Ray-Ban último modelo. No nos avergüence más, Felipe. Ya basta. Golpistas comunistas bolivarianos llama usted a los de Podemos, señor Aznar. Si buscase la definición de miserable en el diccionario debería aparecer su foto justo al lado. Le recuerdo, bigotitos, que a usted lo nombró presidente de su partido un ministro de firmaba sentencias de muerte en una dictadura genocida y fascista a la que en su partido y militancia admiran con la boca pequeña y a veces, no tan pequeña. Viene usted, José María, a hablar de democracia cuando son ustedes los herederos de esa dictadura franquista. Viene usted a hablar de legalidad, cuando usted metió a país en una guerra ilegal por petróleo que costó las vidas de personas inocentes incluidas aquellas que murieron en los trenes de Atocha, a cuyas familias no tuvo ningún reparo en mentirles en su cara horas después de la tragedia. Viene usted a hablar de financiación ilegal cuando su partido no tiene un mísero tesorero sin imputar por contabilidad irregular, cuando han financiado campañas electorales con comisiones y mordidas en cada uno de los rincones en los que han gobernado, cuando han cobrado en negro sobresueldos que provenían de donaciones generosas por parte de sus amigos empresarios que excedían el límite permitido. ¿Qué lecciones viene a dar usted, señor Aznar? Si fue su partido el que creó la burbuja inmobiliaria que Aupoy hundió al país en la miseria cuando estalló, sin antes haberse llenado los bolsillos con recalificaciones y más recalificaciones, tanto ustedes como sus socios. ¿Y qué problema tiene usted ahora con Venezuela, y que antes no tenía cuando le vendía armamento militar a un régimen tan antidemocrático que celebra elecciones e incluso las pierde? ¿No tuvo usted suficiente con privatizar todo lo privatizable, con colocar a sus amigotes al frente de cajas de ahorro que estafaron a los ciudadanos, con manipular los medios públicos para hacerle propaganda, con usar a las víctimas de ETA para conseguir rédito político? ¿No tuvo usted suficiente, señor Aznar? Usted debería ser juzgado por el Tribunal de la Haya por crímenes contra la humanidad, pero eso sería pedir demasiado. Si tan siquiera se ha dignado a pedir perdón por las muertes que provocaron, y hasta los otros del trío, los Bush y Blair, han tenido más decencia que usted reconociendo que mintieron como bellacos a cambio del control de los pozos de oro negro de Irak. No se moleste, no vaya a sorprendernos con algún acto que entrañe algo de decencia. No me lo esperaría de usted. No tienen legitimidad alguna, señores González y Aznar. La perdieron hace mucho tiempo. Han mentido, estafado y dañado al pueblo que les hizo presidentes. Y su objetivo, ahora, es evidente destruir a Podemos. Se podrá estar más o menos de acuerdo con el partido que encabeza Pablo Iglesias, pero una cosa está clara toda esta maquinaria de odio y ataques desproporcionados jamás vistos desde el poder político, económico y mediático en contra de Podemos, no hace más que confirmar que el sistema tiene miedo. Miedo a perder su posición de privilegio que hasta ahora les permitía estrangular al pueblo sin que nos diéramos cuenta de que nos estaban asfixiando. Pero ya despertamos. Poco a poco despertamos.